Todavía no es oficial y si se llega a dar, pues qué bueno, sabemos todos la calidad que tiene Alexis. Entonces, nada, estoy esperando a ver si viene o no. Bueno, pues le abren las puertas en Toluca y ya están esperando la llegada de Alexis Vega que llegaría este miércoles para presentar pruebas médicas con el Toluca, equipo que lo debutó en el fútbol mexicano. De ahí salió proyectado hacia Guadalajara pintando para ser pues un prospecto de futbolista que creía en Chivas. Al menos no cuajó, no terminó por explotar, no vimos nunca la versión que se esperaba de Alexis Vega. Pues la culpa la tiene Chivas, o sea, buen negocio lo hace el Toluca. Te vendo en seis y vuelvo a comprar en un y medio. O sea, vaya ya hasta un desastre y después vete conmigo otra vez y te revivo y órale, a jugar fútbol otra vez. Increíble las Chivas, o sea, increíble de no saber llevar a sus jugadores. Y tanto que necesita jugadores de calidad como este, pues mira lo que pasó. Ahora, dices del tema de Toluca, Chivas y Chivas, ¿no? Pero de Toluca a Chivas no se veía el riesgo de este Alexis Vega. Hoy sí ves, aunque sea un millón y medio de dólares, que es un riesgo lo que estás comprando después de estos cinco años que pasó por Chivas. Porque en cinco años, más indisciplinado que lo que era en Toluca. Pero ya te dejó... Por eso, pero es un riesgo. Pero yo le permití una cosa. El otro va a la América y todo el mundo aplaude. ¿Y por qué él que va a Toluca no podemos... No, pero ¿por qué hay algo más que la indisciplina en el caso de Alexis Vega, Tuca? Nada más. Espérame, este jugador va a volver en Toluca a ser un muy buen jugador. Siempre y cuando esté sano. Porque yo voy más allá de la indisciplina y de lo que haga fuera de la cancha. El tema de la rodilla. Que de la rodilla esté bien. Si supera estas pruebas médicas que dice Ricardo, mañana va a presentar en Toluca, quiere decir que está para jugar. Ahora, veamos cuánto tiempo dura con la rodilla sana. Porque ese es el grave problema que ha tenido Alexis Vega a lo largo del... Que arrancó en Toluca mismo, él ya llegó a Chivas con temas de rodilla. Ya se había lesionado en Toluca la primera vez. Pues hacer una buena rehabilitación y punto. Pues él está listo para entrenar. Entonces, que tomen un tiempo, hace una buena rehabilitación para que pueda rendir. Si nosotros estamos esperando a que el chícharo termine su rehabilitación para volver a entrenar y demostrar, pues es lo mismo que con él. Y estando sano y con la cabeza donde la debe de tener, las condiciones y la calidad de Alexis Vega no la pone. Si no es una bombita de tiempo y cualquier momento. No la podemos poner en telejuicio. No, pero enormes condiciones. Y hablamos de un jugador de 25 años. Claro. Y a veces el jugador recapacita y entiende la nueva oportunidad que el fútbol le da. Aunque solo fuera en términos económicos, que la gente que lo rueda le diga, oye, puedes volver a valer esto. Ve cómo te devaluaste. Salieron pagando eso las chivas, ¿no? Pero tú mismo ya no puedes exigir, ya no puedes cobrar igual. Tienes que jugar para volver a cobrar como cobrabas, ¿no? En términos económicos, tendría que haber un aliciente, que a veces sí lo hay en algunos futbolistas que son rescatados a tiempo. Hay futbolistas en México que han tenido tres o cuatro oportunidades. Esta no sé si es la segunda para Alexis Vega. Y te llega a los 25 años. No, todavía. ¿Cuántos jugadores? Sería material de selección si volvieran. Bueno, se llegó a hablar de exportación, Roberto. Se acercara a su nivel. Después de los Juegos de Tokio se decía que Alexis estaba en fría de Europa. Y se le dio nos la segunda, la tercera oportunidad. Sí, claro, varios. Y fue una y otra vez. Y a veces lo que les pesa es la camiseta a la que van. Yo creo que le pesó la de chivas y el ambiente y todo lo que implique el Guadalajara. Toluca con otras expectativas, otra exigencia, pero también otra. Es otra playera y otra cosa. Creo que ahí tendría que rendir mucho más. ¿Tú ves bien la apuesta que hace Toluca? La entiendes. Yo la veo riesgosa. Esa es la verdad. Es más, yo pensé que Alexis Vega, después de haberle dicho no a Cruz Azul, no al San José Airway, difícilmente iba a salir de Guadalajara. No lo veía en otro equipo del fútbol mexicano. Tú sí lo hubieras tomado, Tuca. Si te dicen a ti, Tuca, ¿está ahí Alexis? Seguro. ¿Y con estas cifras, no? ¿Lo agarramos a millón y medio? Yo pensé, la verdad, que no iba en este torneo a ningún equipo. Claro. Yo pensé que no. ¿Sabes por qué? Méritos había hecho para no haber tenido equipo. Porque al otro torneo, este millón y medio, él lo recibe solito y hubiera negociado y todo porque es libre. Pero seis meses parado. Seis meses más con inactividad, pues sabe. Mejor desapareces ya. Yo creo que es bueno para él y también Chivas rescataría algo, me imagino. Por lo menos se ahorró ese millón y medio. Hoy en día, hoy en día, un jugador, faltando seis meses, ya no firmó con su equipo, hasta un año antes, ya hablan con él. Y se pone a entrenar por su cuenta. Tranquilo y esto, no te preocupes y esto. Yo con Alex Vega, si hubiera quedado seis meses, ¿sabes qué? Vente a hacer rehabilitación y todo y te espero. Sí. Aunque todo técnico... A lo mejor porque a mí me gusta mucho como jugador. Yo creo que son los técnicos más grandes. Las condiciones que tiene Alex Vega, difícilmente la encuentras en otro futbolista mexicano. Claro. Pero no es, perdón, te interrumpo ahí, no es de estos que hemos visto, pienso en el Gaucho Ávila, en el More Mosqueda, en el Chatón. El mismo Marco Fabián también. El mismo Marco Fabián, a lo mejor un poco más arriba, Marco. Pero no es de estos jugadores de los que hemos, o hablamos siempre muchísimo de las condiciones. De los primeros que mencionaste, mucho más talentoso Alex Vega. Sí, otro nivel. Marco Fabián, sí. Arellano. La cara de esos tiene un montón, ¿no? Porque pienso en Arellano, pienso en Carlos Fierro, pienso en el Cubo Torres, ya dije el Chatón, ya dije el Gaucho Ávila. Bueno, López, este Eduardo López, al que más o menos había rescatado Pachuca, ya no sé dónde ande. O sea, no va a ser de estos, no va a engrosar esa lista Alexis Vega. Sí, puede ser. Ahora. O sea, la lista es enorme, ¿eh? Es que las condiciones la tiene. O va a ser un Huerta, un César Huerta que empiece a jugar en Toluca como Huerta está con Pumas, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, las condiciones la tiene. La cosa es que él no la puso en su momento a disposición, como la tendría que poner como un profesional. Pero de todos esos también decíamos que tienen condiciones, que tenían condiciones extraordinarias. Claro. De todos se dijo. Pero si no terminas de ser profesional al 100%, si no terminas de ser disciplinado, y si te respetan las lesiones, puede ser. Ahora, yo escucho muchos técnicos que siempre dicen lo mismo como lo dice Duca aquí. Yo, que venga Alexis Vega, yo lo voy a componer, yo lo voy a corregir, yo lo voy a corregir, conmigo va a jugar, y no. Pero a veces sí lo consiguen, hay técnicos que sí consiguen, le encuentran al lado al futbolista. Tiene que ver también el vestidor que te llega, y también tiene que ver la institución, cómo lleva a estos jugadores. Yo sigo diciendo que quien pecó en todo esto fue las chivas, de no saber cómo llevar a sus jugadores. Entonces, ¿es más culpa de chivas que del futbolista, Duca? Yo creo que iba de la mano uno con el otro. No, Duca. Ah, pues. ¿Pero por qué? Porque tienes que saber llevarlos, tienes que poner una línea dura. Pero si hablaron con él, Duca. Bueno, no es de hablar, es de llevarlos. Pero con dos que te hubiera hecho a ti, Alexis, como las que le hizo a Chivas, lo hubieras mandado a él. Pero, ¿por qué llegar a hacer las dos? Desde la primera vez, Duca, que lo mete en el carril. Exacto. Ahora, ¿llega un Toluca también donde convulsionado, directivamente hablando, la salida de Nacho, el fracaso que tuvieron? También, como que el ambiente, que sea el propicio y el idóneo, más allá de que conoce la institución y que de ahí salió, pues no sé si también le vaya a ayudar. Y con la obligación de marcar diferencia, diferencia muy distinto a lo que fue cuando surge, ¿no? Alexis Vega. Porque cuando surge, bueno, no tenía esa obligación. Ahora sí, por la experiencia, por la calidad que tiene, sí tiene la obligación de marcar diferencia. ¿Qué imagen deja en Chivas? ¿Qué futbolista van a recordar en Guadalajara cuando piensen en Alexis? No, no, yo no sé ni siquiera si lo van a recordar. De grandes condiciones desperdiciadas. En 25 años, cuando hablemos de la Chivas y de sus grandes jugadores, no va a aparecer en la lista. Y otra cosa es que por el nivel de Alexis Vega, que no hay muchos futbolistas mexicanos así, tal vez le pesó la exigencia en Chivas, porque era la figura de Chivas. Entonces, esperabas que Alexis Vega hiciera jugar bien al equipo, no solo que metiera más gol, sino que hiciera jugar al equipo como no jugaba. Bueno, en ese sentido, la exigencia se aligera y está mucho más arropado en Toluca, para mi gusto, ¿no? Tuvo mejores números de Chivas sin Alexis que con Alexis. Compartes la responsabilidad con otros jugadores, hay otras figuras de similar o mayor tamaño y eso le puede beneficiar a Alexis Vega. Lo de Chivas le pesó, le pesó el equipo, el entorno y le pesó esa responsabilidad de que lo percibían como la gran figura que una y otra vez quedó de bien. Hablaba Tuca de que la posición en donde mayor provecho se le puede sacar a Alexis Vega, hablabas de eso hoy en la tarde, era jugando detrás del 9. Si juega detrás del 9, entonces sí le respeta la posición por izquierda o le puede respetar la posición por izquierda a Paiva, a Jan Meneses, y mantener a Pedro Raúl como referente. Recuerdo cuando viene esa extensión de contrato, esa renovación con Chivas, que lo presenta justamente Ricardo Peláez, y habla Roberto del tema de que le pudo haber pesado la responsabilidad de la camiseta, es que desde ahí mismo le dijeron, tú eres el hombre que necesitamos para ir por la 3. Prácticamente le encomendaron esa misión. Pero es que para eso estaba Dionisio. Le tiraron el contrato encima para él. Para eso estaba. Pero ¿cuántas veces hemos dicho que Guadalajara es una institución que no depende de un jugador? Depende del colectivo que haga. Es que yo no creo que estuviera para eso. Yo creo que Alexis es de estos jugadores que con 3 o 4 adornos, como que sorprende a todo el mundo y le llena el ojo a todo el mundo, pero ha sido inconsistente. O sea, te parece a pantalla bobo, no te parece un jugador talentoso. Sí. Más eso. Un jugador de en serio, de momentos, de chispazos. ¿Eso ha sido la carrera de Alexis? ¿En serio, Ricky? Eso ha sido la carrera de Alexis. No, pero esos momentos y las jugadas y los destellos y los jugadores que metió. No, no, no. Lo que te falta es consistencia, responsabilidad. Claro. Pero, pero. Comprometerlo a que sea consistente. No cualquiera hace lo que le hacía. Para ser el futbolista que ustedes están planteando que es Alexis Vega en la mesa, tienes que tener eso que no tiene. Y que no ha tenido hasta ahora nunca. Ah, no, que hay que inculcarle, como dice. Y que no ha tenido hasta ahora, ha sido un futbolista de destellos. Pero eso no es un buen jugador. Para ti. De ratito. Pues es un futbolista de ratito. Sí, pero hay que, consistencia. O sea, tú como futbolista no sirve. Para mí el tema de Alexis Vega. No sirva, pero no me parece que es ni cerca lo que se cree que puede ser Alexis. O sea, yo no, yo ahí no comparto con el Tuca. No creo que Alexis vaya a convertirse en Toluca en figura del campeonato ni cerca. No lo veo, vaya, no lo veo. A lo mejor no figura, pero va a ser un jugador importante para el planteo. Es una oportunidad maravillosa para él. Ya si no la aprovecha a los 25 años.